y lo banearon tú sabes que yo si te sabe así que no te hagas loco acere no me corre jugado me cago en la puta acere que lo estoy haciendo hermano i need to use the spring loper press que pingue es un bon un bon es el culo tuyo si tu mantequilla usted no tiene un alma buena que triste aquí 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 han puesto sabes la arma esta que te da todo tengo una buena aquí arriba tengo dos muertos tengo dos muertos aquí a la izquierda aquí a la derecha 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 derecha a la derecha vamos con el yodo que es que sabe usted no sabe ni pinga mira una aquí lo veo lo veo lo veo ahí no 47 47 en la cabeza le metí un tiro le metí un tiro voy con chocboon pa dentro ¿dónde está? ¿dónde está? pinga que cantidad de tiros chico pinga mira el fuego me quitó la kill el cingao ¿qué es eso? se ha ido pinga pinga revientale el culo grato muerto muerto lo tumbé buena 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 pero el caramell ahí de pinga ¿dónde? ¿dónde? aquí conmigo aquí conmigo arriba muerto tengo otro más por aquí atrás pinga medio duro medio duro esta aquí en el punto pinga pero cuántos tiros hay que meterle al cingao a su madre ese chico no lo veo caerlo no lo veo 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 ahí está chico a un tiro a un tiro a un tiro eh no le di a ser está bien mi gente está bien mi gente está muy bien está muy bien está muy bien mi gente déjame comerme los cocos esto para ver si me está aquí está aquí está aquí está aquí delante está aquí delante ven la chive conmigo ven ahí donde el coño está bro que pinga es esto me quede trabón ah oíte además van a la kill ya si te la he ido maricón coge en eso ahí hoy mira disque mira acá te gusta mira morada cajajero tienes que moverse la tormenta cajajero para que pinga es esto ah esto es un claro tengo un tanque eso eso no eso no llena la vida es que la cojiste ahí no sé si lo cogiste tú lo cogiste el crato no yo sé yo sé que no llena la vida el que llena la vida es el más grande ese venga pa acá que voy a tirar el tanque ese espérate no todavía 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 api que no tengo dale dale tíralo tíralo si estás aquí tirón venga venga gente adelante gente adelante si digna venga que fula dig que te necesitamos yo bro que yo tengo el ping malísimo bro tengo gente al traje mía uno muerto rematen 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 siempre rematen viene otro más coño pero caeros sacan de en medio una es la marca la marca de un dorada eh ha vuelto es me entró uno aquí me entró uno aquí está aquí está aquí está aquí me remata ya ya lo tengo 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 bueno no tengo ni una de aquí bro papi no si tengo un ping malísimo mío qué ping es esto no hay ping reanimen 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 tan lejos no te puedo ir a reanimar aquí atrás eres ah se pero un tipo ahí me mató gente así yo no entiendo así no sé se puso invisible grato eh no 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 nos da tiempo ahí yo creo si veo así te digo que no pinga esa zona no quita mucho te voy a quitar te voy a tirar un pescadito ahí para que te lo pongas no tengo ni luteo pinga no pinga esto se demora hacer esa zona no quita tanto yo pensaba que quitarla más y está aquí mismo coge mira coge el pescadito que te tira ahí voy a acabar adentro de zona de y no me rinca grato la arma con mi tía tiene muy poco daño la basura tiene poco daño no a serio derretí a uno bien disque si si yo tenía la oeste yo tenía la oeste nadie tiene vale chocun ahí a serio tengo un arma ahí caer yo tengo yo tengo más a este yo yo eh toca la flechita de arriba voy a lavarle la chocun y toca la guarra dispara 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 a este dispara a este dispara a este dispara a este toma yo 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 bingo no a serio que si yo yo dame acá pero te estoy dando todo maricon no veo pero mueve la flechita pa ahi esta ya claro tiene esa escuda ahí me siento que me raba y te he creo que lo malito va que esta partida la ganamos vamos vamos no eso ahí estoy jandos frito cogelo grato cogelo no tienes que necesidad esta tirando traiendo esta tirando ¡Eh! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! Buena, ño, a ser, ño... Esa armita que tiene... ¡Uff! Toma yo, yo te la dejo... Oye, te llamas a mi herida... Yo te dejo un arma de mi herida, sub, buscara tú... No me sirve, papi, ¿tú ves? Ya cambiaron las planes, ya... Uff, yo tengo la... La augesta dorada... ¡La augesta dorada! ¡Dame la médica! ¡Eso es una tiza! Te va a dar un tiro... No, 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 la que yo te digo que me iría... ¡La tormenta, la tormenta, la tormenta! ¡Vamos, vamos, vamos! La gente... No, yo la he soltado, yo la he soltado ya... ¡No, no! ¡Cruza primero, cruza primero! No sé si, haga esa broma... Me voy a irse... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Me partí un poco... Sí, sí, ya está bien... Ya está bien, ya está bien... Me partí un poco... Déjame echarme un... Un... Un ki... Me echamos tiradores... ¡Vayan! ¡Ataquen, ataquen ahí, ataquen ahí! Déjenme ver si yo me puedo... Tirar esto aquí un momento... ¿Estás tirando, a ver? Ahora sí... Acrá que hay una bala uno... ¡Uno va! Una bala uno... Hay un tiro... Un tiro detrás de eso, yo y yo... Al tío... ¡Muestro a todo el mundo! ¡Es yo, soy yo, el squad! ¡Woo! ¡Ya me ha caído esto, papi! ¡Estás quemado! ¡Pinga! ¡No, mira lo que tenían esta gente aquí... ¡Para la pinga! ¡Azufre con B8! ¡Ja! ¡Papi, mira! Aquí hay ya... ¡Chocun de oro! Hay cosas aquí... ¡No, esa chocun está buena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para la chocun de oro, a ver! ¡No, pero yo necesito... ¡Ay, yo necesito algo! ¡Azufre con mi bolsillo, ya! ¡Poño, mira lo que cogí aquí de Serer! Cogí estas armas de oro, mijo... ¡Para la pinga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para dentro de la tormenta! ¡Vamos para dentro de la tormenta! ¡Vamos para dentro de la tormenta! ¡Recalquen todas sus armas! ¿A Serer quién puede jugar estos Serer? Pues si aparece un tanque... ¡A no, a esta altura no aparece un tanque! ¡Yo necesito saber si tenéis la mierda esa del escudo! ¡La tirada una! ¡Yo la tengo, yo la tengo! vamos a rotar el círculo vamos a rotar el círculo a tres personas así nos quedan unos pastelitos jugando por ahí unos pastelitos guayas o de mango esta gente está dentro de esta ciudad tienen que estar aquí abajo sí sí la niña ola está asquerosa tiene que no se ve nada pero si son unos pastelitos o un dulce guayas ahora nos matan estos pastelitos te imaginas a mí que están campeando que deben trocar si deben estar aquí claro también tenemos 22 kilos en total el otro lo veo el otro lo veo está por ahí y me dieron aquí la mitad el arroz de maricón me dieron a mi maricón